¿Qué es la seguridad de los lugares de comicio? ¿Qué es la seguridad de los lugares de comicio? En la democracia y en todos los aspectos, la gente fue tranquila a votar, sin mayores desmanes, incluso luego en los festejos por parte de los que resultaron triunfadores, bueno, tampoco hubo, hubo un problema. No, no, todo en perfecto orden, como te decía, así que realmente, es como decís vos, fue una fiesta cívica, ¿no es cierto? Y se realizó con total normalidad. Un comisario general, bueno, sí supimos que hubo mucha concurrencia a las distintas comisarías de aquellas personas que no podían votar por tal o cual causa, pero sí para obtener los certificados pertinentes, ¿verdad? Sí, sí, hubo una importante concurrencia de la ciudadanía a las distintas dependencias a fines de obtener su certificado de no emisión de votos. Andamos en los 2.500 certificados aproximadamente. Emitidos en todas las jurisdicciones. Sí, sí, sí. Para concluir la nota, la totalidad de los hombres a su cargo o de la policía, obviamente, han sido afectados entonces, o en comisarías o en los controles callejones, ¿verdad, señor? Sí, sí. O en la seguridad de establecimientos. Sí, efectivamente, en relación a este acto, la Jefatura de Policía, mediante el Departamento de Operaciones, ha solicitado el recargo de gente para ser afectada específicamente a la custodia de los establecimientos. Y, posteriormente, cada comisaría recibió la orden de incrementar, ¿no es cierto?, los patrullajes recorridas o, mediante las consignas fijas en ciertos sectores, a los fines de prevenir delitos en el momento de que la gente se trasladaba, ¿no es cierto?, a efectuar su sufragio. Felicitaciones, comisario general. Buen trabajo por parte de la policía. La gente se sintió segura, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios que realmente no ha pasado ningún problema, ¿no es cierto?, que haya que destacar y que esto se haya realizado en total normalidad, ¿no?